¿Es la cuarta, pero además en uso recreativo, la más larga en Oaxaca? 910 metros es la más larga en Oaxaca y esperemos que se vaya haciendo mayor extensión hacia Punta Cicatela y poder lograr todas las playas de Puerto Escondido, las playas de Pochutla, de Santa María Tonameca, las mismas de Huatulco, ir avanzando en el tema de playas certificadas. El primerito que debe tener toda la playa certificada, calidad del agua. Y de ahí los demás, los otros seis componentes que permiten darle el estatus de playa certificada a cualquiera de las playas. Lo que hay que reconocer aquí es, decía yo, cómo se integra la sociedad, cómo se compromete la sociedad y en su primer intento logra obtener el nivel 2 de playas certificadas. ¿Sale? Es el nivel 2. En Bacocho tenemos nivel 1, ya en Chagüe tenemos nivel 2. Estamos entregando una playa certificada, esto es un trabajo de todos. Nuestros amigos restauranteros que presiden mi amigo José Luis Constín Spirfield, está el regidor de salud que es mi suplente en el comité municipal de playas limpias, la regidora de turismo, que es un equipo, es un equipo de todos. La unión ha hecho la fuerza, las dependencias con agua, a través del gobierno federal, la Comisión Estatal del Agua, el gobierno estatal y el municipio de Colotepec, que desde los inicios del 2014 retomamos la limpieza como un eje primordial. Y la limpieza es de todos los días. Hoy Cicatela tiene un plus ya a la tercera ola mundial, a la primera ola nacional, a la mayor parte de visitantes surfistas. Cicatela es un paraíso y hoy le ponemos a ese paraíso un plus más. Yo creo que la cereza del pastel ya está, hay que cuidar Cicatela. La certificación que se dio es nivel 2 en modalidad recreativa. Es una playa viva, es una playa abierta, una playa que tiene restaurantes, prestación de servicios, y que está abierta las 24 horas del día. Eso es un logro mayor porque es la única a nivel nacional de esta extensión que tiene 910 metros. Y orgullosamente está en Puerto Escondido y es oaxaqueño.